Y ahora vamos a hablar de la ley de etiquetado frontal porque a 12 meses de la implementación se observa que hay un cambio en el hábito de consumo de acuerdo a lo que se establece de acuerdo a los estudios que han hecho algunas consultoras privadas. Recordemos que el etiquetado frontal le advierte al consumidor acerca de lo que está comprando, como lo vemos acá, estos octógonos negros. Y para hablar del tema, nosotros estamos con Sandra Tirado, que ella es Secretaria de Acceso de la Salud del Ministerio de Salud de Nación. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarla. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que observan ustedes a esta cantidad de meses si hay cambios en cuanto al hábito de consumo y de compra? Bueno, la verdad que sí, como bien decías, estamos a un año de la implementación. Sobre todo estamos viendo las etiquetas en los productos que son de las grandes empresas, pero sabemos que tienen muchísimos productos cada una de esas empresas, por eso es que ya ahora en las góndolas tenemos muchísima mayor cantidad de productos con estos octógonos que informan sobre el exceso de azúcar, de sodio, de grasas totales, grasas saturadas o calorías. Y después también una advertencia si el producto tiene edulcorantes o tiene cafeína y que no se recomienda el consumo en niños. A partir de eso nosotros estamos viendo, por un lado, que sí se generó esto de que la información esté clara y esté disponible y esté en la cara principal de los productos, generó de que por un lado las personas puedan tener una información que si bien antes estaba en esa composición nutricional pero no era accesible, no era fácil de leer. Y también, por otro lado, la situación de que algunos productos que eran informados, por ejemplo, como lai, ya no pueden tener ese tipo de características porque están alcanzados por algunos de los sellos. Entonces también eso da una información que antes por ahí era más confusa en el uso de, por ejemplo, bajo en calorías o lai. Entonces todo esto sí está generando en parte de la población cambios de conducta o por lo menos averiguar más y saber más en relación a qué tienen cada uno de los productos y por ahí tomar decisiones con mayor información, ¿no? Entonces decir, bueno, sí voy a consumir este producto, sé lo que tiene o por ahí este producto que a veces era un poco confuso en relación a que si era bajas calorías o era like, saber mejor qué es lo que tiene. Sandra... El cambio de conductas estamos teniendo... Sí. Sí. Y respecto a lo que usted dice con el cambio de conducta, nosotros hemos rescatado un estudio que hizo una consultora a nivel privado que habla acerca de esto y si quiere se lo comparto porque seguramente qué es lo que están viendo ustedes a nivel nación. De acuerdo a este estudio, que es una consultora privada, Joab, que dice que 3 de cada 10 argentinos no conocen la ley ni escuchó hablar de ella. Este estudio se hizo en todo el país, participaron aproximadamente unos mil consumidores y el estudio se hizo en el mes de febrero y se ha dado a conocer en estos últimos días esta encuesta. Seguimos repasando, 8 de cada 10 están de acuerdo con la ley y esto haciendo referencia a lo que usted decía, ¿qué es lo que dicen estos 8 de cada 10? Es que la ley de etiquetado ayuda a conocer mejor lo que comemos y también lo que sostienen es que obligará a las empresas a vender alimentos más sanos y cuánto les ha costado a ustedes estas empresas para concientizar acerca de productos saludables. Y tenemos otra plaquita más, esto fíjense ustedes qué importante cuando es el momento de compra, se hizo la encuesta también a mujeres mayores de 30 años con un nivel socioeconómico medio alto y qué es lo que sienten ellas con respecto a esta ley de etiquetado frontal, dice que son muy rigurosas, abandonan marcas por otras con menos sellos o abandonan directamente ya la categoría, es decir, lo que usted está diciendo, evidentemente ya hay una concientización por parte de esto. Bueno, justamente ese es el objetivo de la ley, ¿no? Esta ley de promoción de la alimentación saludable es brindar información para la toma de decisiones y así promocionar una alimentación más saludable. Y qué importante esto en relación a esta franja de que nosotros tenemos una encuesta realizada previamente en donde decía que casi el 30% de los adultos habían comprado algún alimento por pedido de los hijos, de los niños, porque o tenía un dibujito, un animalito o había visto alguna publicidad. Y esta ley también regula la publicidad en ese sentido. Entonces, digamos, los empaquetados no pueden tener este tipo de promoción si es que tienen un sello y tampoco pueden realizar publicidad destinada a niños o adolescentes si es que están alcanzados por los sellos. Así que qué importante también eso. Y la verdad que tener una aceptación de la ley y de la implementación de 8 de cada 10 es una muy buena aceptación. Y por otro lado demuestra que estaba, que hacía falta, que hacía falta contar con esta información porque por eso también se genera esta aceptación. Claro. Sandra, también otro dato a considerar. La inflación, la baja del poder adquisitivo del consumidor hace que muchas veces compre lo que puede sin tener en cuenta el etiquetado y esta advertencia, ¿no? Porque en realidad la plata no alcanza y compra lo que puede ni se fija en el etiquetado. Sí. Sí, pero también hay más opciones, digamos, también en determinados valores, también hay opciones porque acá también poner en valor que hay empresas y hay industrias que están cambiando el perfil de algunos productos para ofrecer productos sin sellos. Entonces también ahí buscar, porque a veces en algunos yogures, en algunos quesos, en algunos panes, hay productos que no están alcanzados por los sellos. Así que también buscar esas ofertas y también, por supuesto, en la medida de lo posible, los productos naturales, ¿no? Porque nosotros entendemos también que todo esto del etiquetado frontal llega a los productos que son procesados o ultraprocesados. Entonces también en la medida que se pueda volver a esto de consumir productos naturales que no tengan, no hayan pasado por el ultraprocesamiento, también es un objetivo de la ley. Claro. La cambio de tema, hablamos ahora acerca de las enfermedades respiratorias. Sabemos que han aumentado un 30% los casos de bronquiolitis en todo el país y es como que se ha adelantado la temporada de bronquiolitis en relación a lo que pasó el año pasado. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en todo el país? Sí, desde hace un par de semanas tenemos un aumento en la circulación de este virus que se llama virus incitial respiratorio y que lo que produce, digamos, puede producir desde algo simple como un catarro de vías aéreas superiores, pero en los chicos más chiquitos, sobre todo en los menores de dos años, puede inflamar los bronquios, los bronquios más pequeños y produce esta enfermedad que se llama bronquiolitis, que puede producir una mayor dificultad respiratoria para los bebés, a veces necesitando algún suplemento de oxígeno porque agita mucho, digamos, al bebé le falta el aire, le falta el oxígeno y por eso necesitan un aporte de oxígeno. Nosotros, si bien cada 5 o 6 años tenemos brotes de este tipo de enfermedad, de este tipo de bronquiolitis, en lo que hace este año se adelantó a lo esperado, nosotros sabíamos que podíamos llegar a tener mayor circulación de este virus, lo vimos en el hemisferio norte y a su vez también tuvimos esta situación de que los dos años de pandemia COVID circuló, fue el único o casi el único virus respiratorio que circuló desplazando a los otros virus respiratorios y entre el año pasado y este estamos viendo que están circulando los otros virus y tenemos, digamos, esta situación. Así que tenemos un trabajo con las provincias, con la distribución de métodos diagnósticos, de cánulas para alto flujo de oxígeno y a su vez tratar de organizar el sistema de salud en este trabajo también entre sector público y privado para poder dar contención al aumento tanto de consultas en las guardias como de internaciones. Sí, por ahí y muy breve para cerrar, el tema es que hay baja de médicos, muchos se están yendo del país y por lo tanto esto también dificulta la atención con respecto a las enfermedades respiratorias porque se llenan las guardias y faltan médicos. Sí, lo que nosotros tenemos que también aprovechar para llegar también a las familias es en relación a las medidas de prevención, o sea, los virus respiratorios hemos aprendido durante la pandemia que se transmiten, están en el aire, entonces por eso es importante siempre mantener alguna ventanita un poco abierta o cambiar el aire, evitar el hacinamiento y también por contacto, entonces por eso es tan importante el tema del lavado de manos frecuentes y sobre todo cuidar a los más chiquititos, entonces no es momento de que llevarlos a lugares en donde haya mucha gente, que nadie enfermo se acerque sobre todo a los menores de 6 meses, a los menores de un año, sobre todo si fueron prematuros, si tuvieron alguna cardiopatía congénita, es el momento de mantenerlos muy cuidados y si aparecen estos síntomas de agitación, de fiebre, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir, ahí concurrir a las guardias que bueno, que sí sabemos que tenemos un aumento de consultas, sabemos que el tema de recursos humanos es un problema, pero bueno, tenemos que tratar de organizarnos para tratar de cortar el contagio y por otro lado, estar atento a los signos de alarma. Bien, bueno Sandra, muchísimas gracias por toda esta información y sobre todo prevenir lo que usted decía aquí en esta última respuesta. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos entonces, cerrábamos con este aumento de enfermedades respiratorias y lo importante es prevenir y antes de ir a una guardia, también hay que ir a los centros de salud y después, si lo recomienda el médico que está en el centro de salud, se va entonces a la guardia del hospital.